La suspensión del sistema de la ley de jubilación no va a salir, aparentemente, ¿no? Bueno, algo que se está negociando, y acá Cicutín también me puede aportar datos, es que si se aprueba la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, que la mayoría coincide de que no funcionó para los jubilados, tiene que haber otra, que les garantice que esa discrecionalidad por decreto va a estar a su vez contemplada por una fórmula específica. Entonces, eso es lo que se estaría negociando. Pero bueno, también están aquellos que dicen que la ley de omnibus no sale porque es manifiestamente anticonstitucional, como lo decía acá el invitado. Ahora, ¿ya anunciaron el bono para febrero? Sí, el bono para febrero es un hecho. El bono para febrero es un hecho, lo que no sabemos es de cuánto va a ser. En off, a mí me han dicho 80.000 pesos, ¿sí? Sí, estábamos en 55, podría llegar a ser ese monto. Que era de diciembre. Sí, pero en un momento se decía que se reiteraba la suma, que en enero se iba a cobrar 55 y que en febrero se iba a volver a cobrar 55. Bueno, se habla de una suma superior que tendría lógica por el nivel inflacionario que manejamos, por la inflación alimentaria y por el atraso, ¿no? Porque los jubilados ya vienen perdiendo desde el gobierno anterior, sumale todo este déficit inflacionario, no hay suma que alcance. Perdón, una pregunta. En un momento para este mes donde, yo no sé si ya todos cobraron los 55.000 pesos. No, no se cobraron todavía. Dígito 4, vamos. Que todavía no se cobraron todos los 55.000 pesos. Están cobrando los 55.000. Había, en su momento, Adorno y Caputo hablaron de otros 22.000. No, pero eso es para los que tienen completado todo en la jubilación. Perfecto, sí. Es limitado. Está bien, pero no lo cobraron tampoco. Sí, a ver, recordemos, está buena la reflexión que estás haciendo para resumir qué tienen que cobrar. Las pensiones no contributivas... Los que no tuvieron moratoria van a cobrar 22.200 aparte. ¿Cuándo van a cobrar esos 22? Se cobra conjuntamente con los saberes. Eso es para los jubilados. Los jubilados de la mínima cobran estos 105.000 pesos, cobran los 55.000. Y si es como dice Chiche, 30 años de aportes efectivos, 1.300.000 jubilados, reciben 22.205 pesos, que sería el otro bono que lo cobran muy poco, porque sabemos que son casi 5 billones de jubilados que no tienen esa posibilidad. Es un indicamiento para que tienen completado los 30 años de aporte. Completado que tienen aporte, perfecto. Ahora, yo no vi la información oficial del bono de febrero. No, bueno, no hay información oficial todavía. Viste que la información es más sobre la marcha. Estábamos un poco acostumbrados a las gacetillas y a que quizás se filtrara más. Ahora lo maneja todo. Capital Humano, Adorni y es otra forma de comunicar. No se sabe hasta último momento. Hasta fin de mes justo. Tal cual, quiero decir eso. Es como muy complicado. Cuando se empieza a cobrar en febrero, el primer día hábil. Entonces, una semana antes, vamos a tener la información de cuánto van a cobrar los jubilados. Ahora, el tema es el siguiente. En el proyecto que mandó Caputo, lo que explicó de dónde se va a sacar el déficit legal, los jubilados. No está contemplado el aumento de marzo. Bueno, es un tema. Ellos juegan con la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria. No está contemplado. Pero, ¿por qué? Porque si salen las facultades, la delegación de facultades legislativas, es una opción esa, que también el presidente decida, aunque no se lo apruebe el Congreso, suspender la ley de movilidad jubilatoria. Es algo que se viene hablando. Es algo que Jordano incluso lo ha dicho y lo manifiesta en el libro que ha escrito. No es nada nuevo todo esto. Y la verdad es que todos los gobiernos le echan mano a la caja de los jubilados. Otra cuestión que se comunicó ayer, que esto también, si CUTIN me puede ayudar, es la forma que se va a contabilizar el FGS, es decir, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hay una forma nueva que se va a tener en cuenta en donde 70 mil millones pasa a casi 30 mil millones, porque es la forma que se tiene en cuenta con el dólar oficial que el gobierno anterior lo informaba de otra forma. Quizás la gente me dice, ¿qué es eso? ¿No importa? Sí importa, porque es la garantía que tienen los jubilados. La garantía de sustentabilidad del sistema. Claro. Sí importa. Y eso también es lo que se está discutiendo en este momento en el debate legislativo. Está bien, está bien. Estás con nosotros. Vos sos Fusano, ¿no? Luciano. Luciano Fusano. El responsable de que el boleto cuesta 78 ahora. ¿Es cierto que el primero de febrero va a costar 240? No está confirmado. No está confirmado. No está confirmado. Tuvimos reuniones donde se habló de ese tema, pero no hay un número todavía. Entendemos que en los próximos 7 días ya se va a estar informando. ¿De qué depende esa decisión? Y es un tema, entiendo, primero que se definen ciertos niveles políticos por el impacto social que tiene. Nosotros los empresarios no participamos en esa decisión, con lo cual, por lo que nos han comentado, nos vamos a enterar en los próximos 7 días. ¿Pero que lo va a determinar el gobierno? ¿Cuánto va a ser el precio? El costo que paga el usuario, eso lo determinan las autoridades públicas. ¿Pero de dónde salió la cifra de 240? Eso salió de un comunicado de prensa del Ministerio de Infraestructura del 28 de diciembre, donde dijeron que desde febrero el objetivo era eliminar las diferencias entre Lamba y las grandes ciudades del interior, como Córdoba y Rosario. Pero todavía no se confirmó. El precio de Córdoba y Rosario. Exacto. Hoy en Córdoba y Rosario es 240 el boleto mínimo. ¿Y después ajustable con la inflación? Sí, eso también está en revisión, porque lo del ajuste mensual por inflación es una resolución que estaba vigente del año pasado, que se suspendió y se reactivó para el ajuste que hubo ahora de 77 pesos, pero todavía no está confirmado que esa resolución vaya a continuar. Con lo cual, el tema de los ajustes mensuales también está en revisión. Pero digamos, lo que es seguro es que el 1 de febrero va a haber un cambio de tarifa. Va a haber un aumento de seguro. Ahora, ¿vos mediste el impacto que tiene de ir de 77 o 78? El mínimo que estamos viendo es a 240. Y es un impacto importante. Es muy importante. Es un impacto importante, sin duda. El problema que estamos teniendo, Chiche, es que cuando miramos las magnitudes, nosotros lo veníamos hablando desde diciembre. Hoy tenemos un déficit entre subsidios y tarifas. Y lo que cuesta realmente es de 350 pesos. Este ajuste que hubo el lunes apenas aporta 20 pesos más por viaje. O sea, el déficit en su mayor parte sigue estando y la única forma de financiarlo, lo inmediato, es con más subsidios hasta que se define una tarifa. Por eso hay una mesa técnica de trabajo con las autoridades de transporte para revisar todos los costos del transporte, para ver cuál es el monto necesario de acuerdo, obviamente, a todo lo que pasó con la inflación en este tiempo. Y 350. 350, o sea, esto sería 4.20, entonces. 350 es el déficit. Con los 20 pesos que se agregaron, ahora se achicó a 3.30 el déficit. Pero vuelve a aumentar con la inflación. Pero digamos, estarían 408 pesos el boleto. Sí. Para cubrir todo ese déficit. Claro. Sí, sí. Ahora, con los últimos aumentos que hubo, ¿ustedes mantienen que lo que les sale se dan 800 pesos o aumentó eso? No, nosotros el cálculo que hicimos en diciembre todavía lo sostenemos, pero ya estamos trabajando en proyecciones que nos da 1.500 pesos para el mes de marzo. ¿Por qué esto? La mitad del costo es mano de obra. Tiene paritaria. Y hay una paritaria que se abrió hace poco, la UTA está pidiendo una recomposición. Cada uno. El costo. Lo que cuesta mover un pasajero, esto es una proyección al mes de marzo, no hoy. ¿Un dólar y medio? Lo que pasa es que también el dólar va a subir. Más caro que en Estados Unidos. El tema, Chiche, es que el dólar seguramente va a subir de acá a marzo también. Esto no es un costo actual, sino un costo a marzo. ¿Pero qué cuentan en esos 1.500? Lo que nosotros contamos es... ¿Las paritarias? Claro. Por ejemplo, paritaria que es la mitad del costo, la UTA está pidiendo recomponer de acuerdo a la inflación. La pretensión de UTA, obviamente eso se está negociando, lleva el salario básico de 530 en diciembre a 1.100.000 en marzo. O sea, ese doble, el doble. Y también el combustible de acá a marzo nosotros estimamos que va a aumentar. Por eso eso es una proyección. No es un número real todavía, es una estimación que estamos haciendo. Pero ese sería un dólar y más, un poco más de un dólar y medio. Seguramente el dólar va a subir también. Probablemente, yo creo que la relación de un dólar aproximadamente de costo por usuario, eso se va a seguir sosteniendo. Esperá un segundo, me tenés paciencia, Luciano, por favor. Hacemos una pequeña tanda rápida. Hacemos una pequeña tanda rápida.